A través del servicio de WhatsApp del Ministerio de Trabajo, usted puede acceder a información sobre la plataforma Vía Trabajo. Al enviar un mensaje al 098-007-171, se despliega un menú que contiene varias opciones. Si usted desea acceder a información sobre la plataforma Vía Trabajo, debe seleccionar la opción 6. Si usted es trabajador o estudiante, deberá seleccionar la opción 1. Luego podrá elegir entre las siguientes opciones, Olvido de contraseña, Registro como trabajador o Cursos para trabajadores. Si usted desea recuperar su contraseña, deberá digitar la opción 1. A continuación, verá un mensaje con un enlace donde deberá ingresar su número de cédula sin el número después del guión. Si desea hacer otra consulta, seleccione 1. De lo contrario, digite 2.